Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con dan pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siente sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros Y aunque me cueste la vida Mujer bonita, nunca olvido tu cariño Aunque me cueste la vida Mujer bonita, nunca olvido tu cariño Cariño que le robe a aquel rosal florecido Porque tú sabes que fui jardinero de tus lirios Al jardín de tus amores me conduce tu camino Prendido como lo abroches, como lo abroches prendido Me quedo en esos palmanes y sufriré mi destino Pero contento y feliz porque tengo su cariño ¿Cómo ves la parranda? ¿Cómo ves la parranda? No, mi amor Está bien ¡Suscríbete al canal! Si me llegas a olvidar, mujer bonita, le juro que por ti muero Llorarán desamparado mi canción, luna y lucero Y quedará solitario mi sentimiento apureño Al saber que se ha marchado la mujer que yo más quiero Quedarán desamparados aquellos broches prendidos Dará solitario mi sentimiento querido Al marcharse el jardinero que cultivó su cariño ¡Hey! Saboreando con Don Pija, aquí en Trinidad Casanare Oiga maestro Milton, Oros, buenísimo, ¿no? Claro que sí, Don Pija, eso hace parte de la idiosincrasia hace muchos años Cuando éramos parrando sabaneros amanecían dos, tres días cantando Echando micha y guarapa y chicha y todas las vainas Eh, Doña Octulia, ¿se recuerda de eso? Yo sí, yo sí me acuerdo ¿Se da cuenta? Ahora sí, vea Recuerdo que se recordó Usted, yo me imagino como zapatío así, le hacía el vestidito Lo sacaba ahí y le decían que era un, ¿qué? De ese zapatío como que era un... No sé, ¿cómo que era? ¿Escubillón? Sí, lo sacaban ahí Mejor dicho, el vestido le hacía así, le daba vueltas y yo no era el rovete Rápido Y era que bailábamos con ganas Levantaba polvo, no sabías que echarle agua al polvo que se levantaba de las alas Una totomá de agua y échale Claro, yo me imagino el polvero que se formaba en un baile criollo Que eso, eso por más por los regulares le tocaba echarle agua, ¿cierto? Claro, eso tocaba echarle agua, eso no, el tierrero no se aguantaba Como los pisos eran de pura tierra, que es cemento ni que nada No había nada de cemento ni nada Nada Y eran debajo de los árboles, pues, caballerizas Están bien debajo de los árboles, están bien La misma vaina Qué bonito Maestro Milton Oro, usted todavía conserva esa tradición de lo que es la cultura De la guitarra, ¿no? De mi instrumento de cuerda Maestro, usted hace cuánto viene también dándole Usted, eso es lo único, aquí en estos lados Bueno, yo he visto que hay otro que usted Su compañero, que es Colacho, ¿no? Sí, Colacho Pero, aquí en Trinidad, usted, ¿qué lleva a esa tradición? Sí, yo acá, o sea, yo acá, de esta tradición es hace muchos años O sea, yo de puro jovencito, digamos Cuando tenía por ahí unos 16 años, yo soy guitarrista de esa edad Hace muchos años Y he conservado esa cultura, así, ¿no? Como no dejar acabar esas raíces, esos ancestros Igual nosotros, yo hemos estado, he estado en muchas partes Bichada Parte de Venezuela también he estado Pero esta guitarra me ha acompañado muchísimo Mira, esa está viejita, ya remendada Remendada, pero la hace, mejor dicho ¿Cómo vio que sonó? Pues bueno, ¿cierto? Claro Bueno, este es el programa de Zafalendo con Don Pija Hoy aquí en el municipio de Trinidad, Casanares Donde estamos dialogando aquí con los antiguos Hoy estamos hablando con la señora Ogdulia Hernández Que es una persona pues que ya es de edad Tiene casi 86 años A los 86 años ¿Le habían hecho un programa como este? ¿Para televisión? No ¿Primera vez? Bueno, entonces vamos a complacerla con otra canción, maestro Sí, puede ser, claro, sí Bueno, hagámosle entonces Vamos a complacerla con otra canción, sí Esto es un homenaje muy bonito Porque eso es lo que le queda siempre a uno en la vida En la mente, recordar ¿De sí o no? Sí, claro Recordar los tiempos Los tiempos pasados, claro Cuando esos tiempos de antaño Que eso es lo que ya pasa o nunca vuelve Entonces hay que recordar Sí, recordar esas vivencias Esas vivencias, digo yo Claro que sí Bueno familia, entonces vamos a ver por acá Echarle otra cancioncita ahí Porque ya Un golpecito Un golpecito Porque ya estamos llegando ya al final de nuestro programa De Don Pija ¡Gracias! Ay, paren la oreja señores Y pongan mucha atención Y pongan mucha atención Para que escuchen completa la historia de mi garzón La historia de mi garzón Que una mañana salí con rumbo hacia Matelión Con rumbo hacia Matelión Y en un estero encontré Llorando al pobre pichón Llorando al pobre pichón Lloraba de sentimiento De nostalgia y de dolor De nostalgia y de dolor Le había matado su padre Un malvado cazador El pobre estaba en el suelo Lo había tumbado a un ventarrón Lo había tumbado a un ventarrón Me lo llevé para la casa Le brindé toda la atención Fue creciendo mi gabana Como en el campo la flor Como en el campo la flor Peleaba con la gallina Cayó de fuela y botón Pero un día la cocinera Estaba de mal humor Entonces yo la mandé Que fuera a tiza el fogón Pero la vieja el carajo Lo sacó de un patadón Y este agarró a la doña Palo Con un glisón Ya estás emparradado ¿No? Que fuera el escenario ¿No? Que fuera a la doña Palom되는 Sabedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadah Ay, mi gabán es sentinela de mi llano y su cajón, de mi llano y su cajón, la fauna es una belleza, riqueza de gran valor, riqueza de gran valor, pero la están arruinando con pólvora y munición, eso que llaman turistas que vienen del interior, que vienen del interior, matan solo por matar a las garzas y garzón, lo mismo es el pato huir, el careto y zumbador, el careto y zumbador, lo mismo que en la sabana, no hay ganado cimarron, y no se puede engordar, en el chiquero un capón, en el chiquero un capón, de Carreño o el Arauca, de Arauca a Puerto Rondón, Huachiría pa' de Aliporo, Trinidad y Rascador, Trinidad y Rascador, siempre va la primavera, porque allá tiene un amor, en el pueblo de Maní, tuvo bebiendo galón, junto con Mario Tineo, hombre bravo en el bordón, Monterrey y Villanueva, vieron volando al garzón, con rumbo a llano del meta, donde él tiene su inspección, apoyemos mi gabán, vean que él tiene la razón. Ya cayó, saboreando con Don Pija, aquí hoy en el municipio de Trinidad, Casanare, está bueno, ¿cómo le parece el parrando? Muy bien, ¿cierto? Claro. Buenísimo, el aplauso, qué bueno, eso fue, ¿cómo se siente? ¿Contenta? Claro, que aquí solitica yo me aburro. Se aburre, pero ya estamos mejor dicho ya. Hoy se vino Don Pija, aquí al municipio de Trinidad, Casanare, a hacerle este pequeño homenaje aquí a la maestra Obdulia Hernández, pues que ha venido, que quería que le hiciera un programa de Estaba Veniendo con Don Pija, hoy aquí en el municipio de Trinidad, Casanare. Me comentan que usted está de Happy. ¿Cómo? Está de Happy, Happy Verde, ¿quiere cumplir años? Happy Verde, Happy Verde, tú, tú. ¿Ah? Uy, se llega, mejor dicho, estamos celebrándole casi prácticamente los cumpleaños. Me dure. ¿Ah? Ay, lo que me dure. ¿Cuánto? ¿86 años? 85, sí, eso ya se deja así. ¿Cierto? Buenísimo, vean, por aquí cumple años el 17 de febrero. ¿Cómo le parece, maestro? Eso ya, claro, es que el otro fin de semana, ¿sí? Sí, claro. El otro fin de semana cumple años, Doña Obdulia, aquí Hernández, en el municipio de Trinidad, Casanare, cumple 87 años, ¿cierto? 86 años, perdón, 86 años. A todos los televidentes que nos ven en este momento, son pocas las personas que tienen esa edad, casi 87 años. Muy pocas las que hoy en día, pues, viven así, ¿sí? Que, mucho tiempo, ¿no? Pero, feliz cumpleaños, felicitaciones. Que mi Dios me la bendiga y me la proteja de todo peligro y que le den más de 10 mil años más. Ay, no, no, de mucho, mucho. Claro, que le den más de 10 mil años y que, mejor dicho, que mi Dios le dé un novio. ¿No? ¿No? ¿Un novio joven? No, no es eso, ya que es el novio viejo con vacas y tal vez sí, ya uno viejo ya que es novio. Bueno, ¿será que le podemos cantar por acá el Happy Birthday? ¿Un Happy Birthday ahí? Sí, vamos a complacerlo aquí, viamos. El maestro Milton Oros es una persona que es de aquí, del municipio de Trinidad, Casanare, ¿cierto? Claro. Es gestor cultural, promotor de música llanera. Él, esto, donde lo inviten, por allá en las veredas, fundos, municipios, él tiene su grupo, ¿cierto? Familia tiene su grupo, entonces, hoy le vamos a tocar aquí el Happy Birthday aquí a doña Julia Hernández, donde, donde pueden contactar al maestro, ¿no? Claro, claro. Lo pueden contactar al maestro de Milton Oros para una serenata, ¿sí o no? Así. ¿Sí? Cuéntenos un poco de qué es, de dónde lo pueden contactar para que una, para que si una persona quiere una serenata, porque imagínense, a mí me gusta mucho la música de cuerdas para que lo contraten. Sí, así, mucha gente me distingue acá, el amigo Barreto, se sabe dónde vivo yo, y muchos amigos acá, y igual por el FEI, ahí está la carátula, el disco de la tercera grabación, ahí está el número, y cualquier persona interesada, mi número es el 311-463-6878. Claro, nosotros manejamos, aquí con el cuatrista y otro amigo también venezolano, que es arpista, muy buen arpista, ya hemos cantado con ellos y la vaina. Igual, también manejamos el grupo, no sé si usted lo oye escuchar, el grupo Son Melavo, la orquesta, o sea, porque yo canto música tropical, norteña, carranga, todo eso, o sea, me caracterizo en esos géneros musicales y como estilo polifacético, digamos así, ¿no? Inclusive anoche andábamos de parranda, por eso todavía un poquito afónico. Afónico. Sí, sí, pero ahí estamos, estamos. Ah, bueno familia, entonces a todos los televidentes, si quieren que este artista vaya y lo complazca con la guitarra, mire, porque son pocas las guitarras que ya se ven, o que un artista toque en la guitarra así como la toca a él, ¿no? Pero eso se mire, se forma el parrando, mejor dicho, es bonitico, bonitico, eso es como para uno echar polvo, ¿cierto? Claro, ahí toca pelar por la totuma de Juan Lagoa para echarle al polvo. Imaginen, pueden hacer un parrando, pero bonito. Entonces, aprovechen esta oportunidad para que contacten aquí a mi familia Milton Oros y lo lleven a otros municipios, a Villavicencio, bueno, por allá, a Boyacá. Si quieren, allá en este momento que nos están viendo en Boyacá, quieren contactar al hombre con mucho gusto, ¿sí o no? Claro, claro, para eso estamos, ¿sí? Donde nos contacten, o sea, donde nos inviten allá, allá le caemos con todos los fierros, digo. Ah, sí, claro. Bueno, aquí les envío saludos a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos, saludos, que los quiero mucho. Está mejor dicho, es bien, gracias a Dios, aquí está, pero... Vivito y coleando. Vivito y coleando, sí. Gracias, familia, por haber estado en el programa de Saliendo con Don Pija. Ah, bueno, Don Pija, gracias a usted también por la invitación y, bueno. Bueno, si quiere que Don Pija esté en sus fundos, en su finca, en su vereda, en su municipio, contáctenos ahí en las redes sociales, que ahí estamos. Don Pija sabaneando Abril Cainaba por Facebook. Don Pija sabaneando ahí por YouTube, por Instagram, ahí estamos, por Google, mejor dicho, estamos regados más que la plaga, ¿cierto? Allá, y estuvimos patrocinados por el café, café Barreto, el café de los llaneros, el café de los criollos, el café rico, delicioso. Es el café, mejor dicho, que cuando usted vaya a probar ese café, no lo dudes otra vez comprarlo, porque está, pero buenísimo, es el café de los triniteños. Los triniteños se sienten orgullosos por tener un café bien rico. Bueno, entonces, allá nos vemos con otro programa de Sabaneando con Don Pija, por allá, para abajo, con la maletera al hombro. También agradecimiento a mi familia, al gerente del canal, a Don Pedro Xocha, pues que nos ha dado la oportunidad de sacar estos programas tan bonitos. Y que sigamos trabajando, Don Pedro, porque esto está, pero bueno. Bueno, familia, vamos a complacer para los cumpleaños de ella. Con el Happy Verde. El Happy Verde, sí, ya usted es el duro ahí de la... Nos vemos en el próximo programa de Sabaneando con Don Pija. Vamos a cantarle una canción bien buena. Bueno, ahí para la cumpleañera vamos a cantarle el Happy Verde, bueno. Bueno. Porque ya es el fin de semana que le llegan los cumpleaños, ¿no? Sí, señor. Para adelantar un poquito, pero bueno. Happy Verde tuyo, Happy Verde tuyo. Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde el tuyo. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año veinte mil. Hasta el año... Hasta el año veinte mil, imagínese, ya le aumentaron más veinte mil años. ¿A ver? Ah, bonito. Chao, chao. Nos vemos en el próximo programa de Sabaneando con Don Pija. Bye bye. Bye bye. La 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 la... ¡Suscríbete al canal!